Nuestra encuesta en fútbol picante está en riesgo el puesto de Ricardo Lavolpe con América que dice los números en este momento el setenta y seis por ciento setenta y cinco dice que no un veintisiete por ciento en esos momentos veinticuatro por ciento dice que sí se está incrementando el sí paulatinamente reduce por ahí eso es como la bolsa de valores bienvenidos a esa que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano Zaguinho Guama Buenas Buenas noches el rey Juan Carlos aquí con nosotros hoy está muy contento del antiamericanismo pero voy a ir un poquito más allá hoy está muy contento quienes están en contra de Peláez pero permítame un momento voy a ir todavía un poco más allá hoy está contento del antilabolpismo pero muy contento vea el rostro de mis compañeros y algunas las sonrisas los delata a ellos y se pueden asentir parte de eso que lo decías por los cámaras señor está riéndose el rey Juan Carlos está riendo de la América tampoco no no tampoco nos está muriendo los cachetes no no y oye pero vale y tampoco tampoco creo que esté en riesgo el puesto de Ricardo Lavol pero honestamente en realidad digo podría uno pensar que es una de las peores derrotas si no tuviéramos el 3-0 en el Azteca del pasado torneo contra Chivas la eliminación con el Piojo Herrera en la época Peláez no el Piojo Herrera de la Coca-Caf contra un equipo tico me parece el Zapriza si no mal no lo sé lo cierto es que lo de hoy bueno pues si quiero que me explique siendo América se se infla se infla muchísimo eh de todos modos terminará pasando América eh señor Huerta me puede explicar usted con mucho gusto lo que usted quiere cómo es posible que un equipo de suplentes de ascenso haya derrotado a un equipo y yo veo titulares de la América con Ricardo Antonio Lavolpa al frente de la dirección técnica me lo puede explicar usted bueno el equipo de colas no anda mal en la liga el segundo lugar general lleva doce puntos solamente uno menos que el Atlante ha ha ganado cuatro partidos y perdió uno pero este equipo anda bien pero solo jugaron estos de estos jugadores bien ver las cantidad de minutos que han jugado estos son los once titulares entonces de que jugaron en este partido este partido no son los titulares no todos son titulares habituales de hecho de hecho de este grupo nada más Julio Gómez Sergio Flores Luis Márquez y Daniel Ríos jugaron el último partido contra Lobos guap de titulares solo cuatro de los once es decir siete suplentes de colas le ganaron hoy a los once titulares de la América eso es lo verdaderamente grave del resultado por eso sí yo me atrevo a pensar que este es el peor resultado de la era Peláez ¿Cómo te lo explicas Aguiño esto eh? Bueno en fútbol todo puede pasar y la verdad hay que dar el reconocimiento a un equipo que jugó muy bien que fue fiel a su estilo como caso de coras como viene jugando independiente de los que estaban titulares o no un equipo que trató de pregonar un buen fútbol de salir jugando de demostrar aquí no se puede tener una equivocación tan rotunda de un jugador con experiencia como Güemes que pone la mano en la pelota que eso empieza a complicar mucho pero vaya yo resumiendo el partido el primer tiempo vi un América demasiado sobrado tuve hasta posibilidades de poder este eh irse adelante en el marcador se confía ya sabemos que siempre los equipos de división de ascenso siempre tienen la motivación extra con el América más todavía pero el América se confía obviamente recibe la sorpresa un equipo vuelvo a repetir con la determinación la contundencia hace los goles en el segundo tiempo mejor el América pero más por ímpeto más por ganas que por pregonar un buen fútbol ok una más allá de su director técnico sí no 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 realmente fue y podría recalcar el jugador caso específico de Pablo Aguilar en dos barridas una que se adelanta la media cancha otra ya en en cancha del América pero se vuelve a barrer en las dos agarra un equipo de Coras este mal acomodado y acaba haciendo los goles entonces lo que puede decir es que el resultado es justo un América que no tiene una propuesta futbolista futbolística interesante no genera ese fútbol un equipo desequilibrado contra Coras que fue más este más este fiel Higuera pone por cortesía de nuestros patrocinadores de Coras nos van a preparar un pollo al huichol con una corona bien fría en la ribera Nayarit. Señor Puente buenas noches. Muy merecido ¿no? ¿Qué pasó hoy? Buenas noches. Bueno yo 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 creo que al margen de lo que puede ser cuestionar el resultado para América yo creo que hay que resaltar lo que hace este equipo que lo tiene muy bien dirigido este muchacho Michel. El guardiola mexicano. Bueno no sé que tiene un atrevimiento importante no sólo para hablar sino también para hacerlo para ejecutar porque en el torneo iba invicto con tres victorias perdió y volvió a ganar y ahora como quiera que sea el partido yo creo que se lo gana y se lo gana bien porque hay resultados que van acompañados en muchas ocasiones de mucha fortuna que eres afortunado te defiendes pelotas en los postes intervenciones muy acertadas fallas del portero fallas de los delanteros contrarios pero si te pones a ver el partido lo trabaja bien el equipo de Coraz y saca un resultado totalmente inesperado. Comparto lo que dice Rafa yo lo estaba viendo en un lugar sin sonido no sabía que eran los jugadores suplentes de Coraz y más allá de la primera que falla Silvio Domínguez que creo que puede haber cambiado el curso del partido después un mano a mano que tiene Quintero. ¿Quién es responsable de esto Juan Carlos? Darwin. Darwin Darwin sí no bueno los jugadores también no si la mete Cecilio si la mete Quintero que también la de Quintero no creo que era tan fácil le queda un poquito precipitada sin embargo el trato de pelota. ¿Usted va a excusar a la golpe? ¿Excusarlo? ¿Excusarlo? ¿Eximirlo de responsabilidad? No para nada no no pues cómo lo vas a eximir de responsabilidad y el tema de la golpe un día aquí incluso eh y es para eso estamos es una mesa de de opiniones eh con Rafa lo 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 discutíamos yo soy de los que creo que que a tu jugador insignia o de tus jugadores insignia hay que respaldarlos o sea yo no veo al Tuca sacando a Guiñac yo no veo al Tuca eh digo a a Torrente sacando a Bocelli yo no veo a a a Mohamed sacando a Funes Mori cuando anda bien me parece que se me anosea mucho la figura de Oribe Peralta cuando es un hombre que se parte el alma que cuando es un hombre que normalmente o hace gol o te sirve para el equipo yo creo que si puede jugar con los dos puntas hoy prescinde nuevamente de él el otro día en Monterrey hace un golazo América no metía ni las manos cambio de ritmo mete el gol lo termina sentando o sea esas partes esos esos pequeños detalles de la golpe me parece que no terminan por hacer grupo pero lo demás en la cancha me quedo con lo que dice Rafa Coras fue superior y al jugador de América no lo puedes eximir de responsabilidad vamos a escuchar a Ricardo Antonio Lavolpe que es lo que tiene que decir al respecto tras esta derrota contra Coras se perdió en tres puntos muy importantes yo creo que hoy no no teníamos que que perder este habíamos ganado un partido y era muy importante sacar un buen resultado acá ganando yo creo que ya estábamos casi adentro creo que hubo circunstancias medias de los goles de ellos increíbles no el penal una jugada media insólita después viene otro gol de un contragolpe increíble en un rebote casual el fútbol tiene esas cosas a mi me gustó el equipo no tanto el primer tiempo el segundo tiempo si entendió de que tenía que apretarlo al rival empezó a hacer su juego pero bueno no le alcanzó erramos en los primeros minutos también dos o tres mano a mano y hay unas palabras que en el fútbol son reales el que perdona algunas veces pasa lo que pasa señor Huerta mentalmente Lavolpe sigue invicto si yo nunca le he oído que diga este partido se perdió por mi culpa o sea nunca 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 desde que me acuerdo que existe Lavolpe y lo he visto toda la existencia aquí en México desde que llegó y no he visto nunca que diga un partido yo tuve responsabilidad en este resultado nunca nunca ¿qué cambio Luis de la conferencia de prensa pasada donde decía yo salgo en todas las portadas? ahora lo veo más tranquilito ¿no? no sé pero bueno responsabilidades compartidas ¿eh? él tiene su culpa los jugadores también tienen su culpa y por supuesto la directiva tendrá su culpa también en muchos cambios que se hacen hoy me cuesta trabajo y sigo insistiendo este entender cómo soltaron a uno de los mejores jugadores que venían desempeñándose como el caso de Osvaldo Martínez en contención que tiene equilibrio bueno desde que llevó la golpe lo borró ¿eh? bueno pero bueno pero la directiva no no metió las manos por él exactamente ¿no? sí y tengo entendido escuché discursos diciendo que el entrenador no iba a diseñar el América y si la directiva diseñaba el América y el entrenador tenía que adaptarse a lo que tenía el América entonces ¿no? bueno este me cuesta trabajo vuelvo a repetir eh difiero de él el segundo tiempo sí puedo aplaudir el atrevimiento que tuvo de presionar soltó el equipo porque el primer tiempo se ve un equipo como que en varios partidos hemos venido en la eh venimos viendo en América un equipo amarrado en el segundo tiempo ahorita soltó porque puso más jugadores puso a Oribe adelante trató de jugar con Darwin abierto abierto puso a Oribe y Romero juntos a Domínguez este por el lado izquierdo o sea más gente trató de presionar la salida de un Coras pero fue con dos puntas dos puntas si se puede dos puntas y dos delanteros abiertos tratando de este tratando de presionar la salida de Coras que seguía fiel a su estilo porque trataba de seguir jugando vuelvo a repetir los goles de la América no se generan por una creatividad colectiva por un fútbol colectivo y sí porque un defensa se barre doble dos veces en la media cancha roba la pelota agarra mal parado el equipo de Coras y a partir de ahí que salen los goles que daban la esperanza a la América alguna vez critiqué el Guadalajara decía que marcaban como un equipo amateur hoy la América defendió como un equipo amateur porque la defensa en ataque es fundamental es increíble que de un córner solamente esté Willem de Silva marcando y el equipo esté mal parado entonces sí demuestra que este equipo no está teniendo un equilibrio y ahí están las consecuencias yo creo que el resultado es justo a mí me parece que las circunstancias del partido provocaron un poco la postura de los dos equipos insisto me gustó que Coras a pesar de que América mejoró y fue insistente y tuvo más tiempo la pelota cuando la pelota las recuperaba Coras intentaba jugar y salían jugando y salían tocando y luego de repente trataban de aprovechar las circunstancias del partido que evidentemente la América estaba regalando espacios atrás así terminan convirtiendo el tercer gol de Nápoles porque es una trayectoria larga sorprende le pega un zurdazo pero no se le puede no se le puede de ninguna manera quitar el mérito a Coras motivados estás enfrentando como quieras estás enfrentando a la América motivados descarados Meira Nápoles Neira el argentino la juega muy bien Julio Gómez lo dice la Volpe dice en el segundo tiempo el equipo entiende que había que apretar desde arriba ¿quién te ayudó a apretar? uno de los que te ayudó a apretar más fue Oribe y luego ¿no es quién Domínguez? sí, sí ese es Cecilio que está muy conectado está muy conectado su segundo partido pero entonces ¿por qué prescindes de Oribe? yo insisto y después lo de Güemes el primero entiendo que es no es bueno, lo tienes que perdonar ni modo de crucificarlo a Güemes pero tú como técnico díselo al jugador pero no lo exhibas en los micrófonos o sea, lo de Ricardo nadie puede pensar que es un tipo sin capacidad para llevar un grupo en la cancha pero después el hacer grupo o sea, lo de Güemes díselo a él ¿no? nunca vi un penal así en mi vida fue inmenosímil no sé qué o sea vamos, perdemos todos o solamente pierde Güemes aparte suena un poco como pretexto a disculpa Juan Carlos te voy a decir porque lo hemos visto en el fútbol de Italia que son fantásticos defendiendo y que nunca está exento un equipo de un accidente un jugador de cometer en un movimiento lo que quieras perder de vista la pelota cometer a lo mejor un penal de manera en apreciación infantil pero bueno al margen de eso de lo que pudo haber sido ese error si nos apegamos al potencial que tiene América en todas sus líneas individualmente si quieres sin tener el trabajo de conjunto adecuado o de acuerdo a lo que se presumiblemente se piensa debería tener en realidad tiene equipo de sobra para haber superado a Coras y hoy Coras pues no sé nadie puede decir que no ganó merecidamente yo digo que hizo Michael Arroyo porque desde que llegó la golpe Michael Arroyo le sacó muchísimos partidos el último partido estaba en la tribuna contra Veracruz en la tribuna y ahora no lo llevaron bueno estaba en la tribuna pero hay que aclarar el tema fue la tribuna por la cantidad de extranjeros claro bueno ahí sacrifica uno mal la planeación entre los 10 no cabe Michael Arroyo yo también creo tan desequilibrante cuando va al frente que en tiro libres te puede resolver un partido ahora sigo responsabilidades con partidas contra Veracruz ni a la tribuna y ahora no estaba ni en la banca en la copa no es una cuestión de temperamentos entre Michael Arroyo porque es el corte de jugador que a la golpe le gusta encarador para adelante a lo mejor para la forma de ser de Ricardo un poco indisciplinado tácticamente pero bueno son detalles a corregir si es un jugador que es encarador que es desequilibrado con una pegada de media distancia que es un recurso la verdad necesario para cualquier equipo sacó muchos partidos inclusive en la liguilla contra Chivas yo quería agregar una cosa de Coras sabes que a pesar de todas las opciones que hoy en día tiene el jugador extranjero y el naturalizado tanto de primera como de ascenso este equipo jugó con siete mexicanos y si te pones a ver el traslado de pelota la forma no no salió interesante y sufre los goles precisamente por seguir insistiendo en eso en tratar de salir jugando bien y también los de cambio fueron mexicanos en tratar de dar un buen trato a la pelota ocho de la américa ocho extranjeros de la américa ocho extranjeros yo hablaba de Coras ocho mexicanos al revés al revés de la américa ocho extranjeros eso hay que destacar porque los goles que recibe por parte de la américa es por seguir en su afán de tratar bien la pelota de dar un buen sentido de la pelota de salir jugando y en ese exceso de confianza o tal vez algunas debilidades o hasta mismo falta de capacidad acaban perdiendo la pelota y de ahí se derivan los goles de la américa entonces eso es lo más preocupante los goles de la américa no es porque se generan un fútbol colectivo no es un fútbol con volumen de juego no es porque tuviste varias llegadas y a partir de ahí no es por la golpe no 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 sé si vuelvo a repetir responsabilidades compartidas pero sí que no está encontrando equilibrio este equipo y está sufriendo demasiadas en la realidad a mí sí me gustaría escuchar un la golpe en mi forma de ver el fútbol el señor es el técnico a mí sí me gustaría escuchar un la golpe tenemos que ser mucho más entendidos de la marca en ataque no esta parte porque esa es la marca en ataque precisamente esperar lo inesperado no ser simplemente espectadores del fútbol sobre todo los que están atrás eres protagonista del fútbol tú tienes que olvidarte tienes que tener una referencia de marca tienes que sentir la marca no puedes ese tipo de cosas que pasan en el fútbol que dice esas cosas pasan suceden de un rebote nos viene un contragolpe y nos cae el gol sí Ricardo si tú tienes conceptos futbolísticos habla de la marca en ataque no de que de un rebote te cae el tercer gol es irresponsable Juan Carlos y te digo la oportunidad de haber dirigido el jugador mexicano en su formación normalmente no está educado a ser muy concentrado cuando no participa en la jugada ofensiva lo que dijiste es exactamente de lo que ha padecido mucho el fútbol mexicano el que el que no está participando ofensivamente en lugar de estar atento a las posibilidades de un contraataque o de lo que sea termina por ser un espectador del partido señor Huerta antes de ir a la pausa nada más dos preguntas que tan preocupado tiene que estar el americanismo con la situación actual de las águilas no creo que sea momento todavía de preocuparse es muy pronto en la copa es muy pronto en la liga en la copa llevan un empate y una derrota digo perdón una victoria y una derrota no pasa nada va a calificar el américa en ese grupo y en la liga también yo creo que el américa se endereza y la golpe tiene que estar en la liguilla y tiene que estar peleando pero si está para preocuparse ya no es para campeón como decía usted el campeón para mí es el favorito porque finalmente la américa está jugando por debajo el nivel que tuvo con ricardo la parte final del torneo anterior bien vamos a una pausa el americanismo puede estar avergonzado avergonzado no tampoco avergonzado